Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar conmigo, ser como enemigo, no esperamos atallar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Vete ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos, que ser como enemigos, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira de una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor